Muchas gracias compañeros, nos encontramos aquí en un sector de Canal 14, donde hoy vamos a hacer entrega de los premios de la campaña de regreso a clases organizada por Televisora del Sur, Canal 14. Hoy tenemos aquí a los beneficiarios, así tanto como a las personas que realizaron las llamadas. Queremos agradecer profundamente a todas las personas que nos llamaron de las diferentes partes del país, estamos hablando que reportaron sintonía en Alajuela, en Tarrasú, también en distintas partes de Pérez Celedón, como en el centro, por Pejiballe, en Cajón, en Tierra Prometida, en Platanares, en diferentes partes que eso nos enorgullece mucho como Televisora del Sur, ya que ustedes nos siguen desde sus hogares el día de hoy. Para que nos explique un poco sobre la campaña, vamos a hablar con Adriana Valverde, ella es del área administrativa de Televisora del Sur. Ari, muchas gracias por recibirnos, contanos un poco sobre la campaña. Gracias a vos, Bárbara. Sí, la campaña, bueno, tuvo una duración de 22 días, era en el marco de la celebración del regreso a clases, ¿verdad? La rifa, el sorteo se realizó el viernes 15 de febrero, eran cinco ganadores, cuatro paquetes de útiles escolares y una computadora portátil. De parte de la gerencia y el personal administrativo de Televisora del Sur, Canal 14, estamos muy agradecidos con todos nuestros seguidores, todas las personas que hicieron reporte de sintonía, esperamos seguir contando, ¿verdad?, con toda la fidelidad de nuestros televidentes. Adri, ¿por qué decidieron hacer este tipo de campaña? Bueno, en realidad lo que quisimos fue promover en los estudiantes y en los chicos, ¿verdad?, esa alegría y esa es la iniciativa del regreso a clases. Es interesante, Bárbara, que durante los reportes de sintonía nos llamó gente de todas las edades, no solamente fueron estudiantes de primaria y secundaria, tuvimos el caso muy interesante de una señora de 59 años que se encuentra sacando la primaria. Además, mucha gente que nos decía, quiero dejar participando a mi hija, que quiere regresar a estudiar o van a entrar a la universidad o está por madurez o así. Fue muy, muy interesante en realidad esa parte y fue, digamos, eso fue lo que quisimos rescatar de nuestros televidentes. Muchísimas gracias, pudimos hablar con Adriana Valverde, encargada del área administrativa de Televisora del Sur. También es importante que participaron más de 220 personas. Muchísimas gracias, si usted lo está viendo, por haber participado. Sin embargo, de eso solo sacamos a cinco que hoy ustedes van a poder conocer un poco de sus impresiones. Vamos a conversar con algunos de los que hicieron sus llamadas. Ellos nos van a comentar de dónde vienen y por qué decidieron participar. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Nelly Núñez Sureña. Doña Nelly, contame, ¿por qué decidiste participar? Lo primero que una amiga mía me llamó, Nelly, participe. Entonces yo ya avisé a mis hijas y llamé yo. Entonces ya ponen a ella, entonces puse la nieta. ¿Por qué decidió a ella? ¿Tiene más nietos o por qué pensó en ella? Tiene más nietos, pero decidí jugar a ella. ¿Y por qué? Porque ella está en el colegio Siraí, en primer año de colegio. Muchísimas gracias, doña Nelly. Gracias por participar. ¿Cuál es su nombre? Roxeni Romero Mora. ¿Cómo se dio cuenta usted de que estaba en esta campaña? Por las noticias, que fue donde yo lo vi, digamos, en la información. ¿Y le costó mucho la llamada, que entrara o así? No, vieras que no, rapidito, fue fácil. ¿Por qué eligió el beneficiar? En realidad, no tanto por mi hijo, sino por mis sobrinos, porque él ya está en quinto, entonces yo siento como que ya no va a ocupar mucho los cuadernos, pero sí pensé en los demás. Bueno, muchísimas gracias por participar. Aquí tenemos uno de los beneficiarios. Tu nombre es Josué, ¿verdad? Josué, contame. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que habías ganado algo y que tenías que venir a Canal 14? Pues, fue algo muy, me puse muy contento. ¿Sí? ¿Alguna vez habías aparecido en televisión? No. Esta es la primera vez, de repente tal vez te hagas famoso, ¿verdad? ¿Quieres decirle algo también a tus compañeros que participen en este tipo de actividades? Que se animen. Que se animen, ¿verdad? Que es muy bonito. Pues, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Vamos a conversar, ¿cuál es su nombre? Nelly Guzmán. Ay, tenemos otra Nelly. Doña Nelly, cuénteme, ¿hace cuánto usted llamó? Ah, faltaban dos días para hacer la rifa, pero yo lo empecé a ver, porque yo siempre veo las noticias, siempre. Solo, bueno. Y yo empecé a ver desde que… ¿Desde que lo anunciaron? Sí, pero no, faltaban dos días para hacer la rifa y él siempre está conmigo en la mañana. Le digo, José, yo voy a llamar, le digo, vamos a participar. Tita, llame ya, tita, llame ya. Él pensaba que era solo llamar. Le digo, mi mamá, pues las rifas las hacen el viernes. Bueno, y él sentadito a la parmiga y entonces yo llamé. Y después el viernes, cuando iban a hacer la rifa, ese viernes él fue el que dio las noticias. Don Franklin. Y después el otro compañero y sacaba los numeritos, ¿verdad? De los paquetes. Y el último se lo dejaron a él y cuando lo sacó y cuando dijo, del barrio San Luis, voy a ver, se va. Y dijeron, Josué. Y una vez lo llamé a la casa, le digo, Josué, se ganó la computadora. Pues qué bueno que estaba aquí, doña Nelly, y qué dicha que haya participado. Cuénteme usted, ¿cómo se dio cuenta del concurso? Bueno, yo me di cuenta a través de la red social de Facebook y hice el reporte a través del WhatsApp. Y ahí inscribí a mi hijo, pero él no podía venir, entonces elegí a mi sobrino, que sé que él también está necesitando parte de los útiles que le hacen falta. Entonces decidí traerlo a él. Muchísimas gracias por participar. ¿Cuál es tu nombre? Brian José Manuel Pizarro. Ok, Brian, cuénteme, ¿qué pensó usted cuando su tía le dijo que lo iba a traer aquí al Canal 14? Mucha emoción. ¿Y en qué escuela estás? En la Escuela San Andrés. ¿Y en qué grado estás? Sexto grado. ¿Y usted qué piensa de este tipo de campañas que le regalen útiles a los estudiantes? Ya, muy bonito. ¿Se sienten apoyados? Sí. Muchísimas gracias. Vamos a la última impresión por acá. ¿Cuál es tu nombre? Rocío Morales Alvarado. Ok, doña Rocío, cuénteme, ¿usted pensó que iban a ser elegidos? Legalmente no. Yo siempre he participado en todas las cosas y nunca gano nada. Pero igual cuando vi las noticias le digo a mi hija, voy a mandar un mensaje por WhatsApp. Digo, de ahí no se pierde nada. Y cuando la muchacha me llamó, yo no creía. Le volví a preguntar, ¿de parte de dónde? Y me dice, de Canal 14. Y le digo yo a los chicos, sí gané de ahí. Entonces, yo sí. Entonces, yo sí había elegido cualquiera de los dos de mis hijos. Mi hija va a entrar a la universidad y él que está en el colegio. Entonces, cuando me dijeron que era él, entonces le voy a tener que ir conmigo. No quería mucho él venir, pero... Le da vergüenza. Bueno, que he dicho que la mamá a la mamá no. Bueno, muchísimas gracias por venir el día de hoy. De parte de Televisora del Sur, es un placer poder hacer este tipo de actividades. Queremos también agradecer a don Franklin, que él es el espíritu de este canal, así como ustedes los televidentes. Esperamos prontamente hacer otro tipo de campañas para poder integrarlos a todos. Por el momento nos vamos a quedar aquí comiendo un poquito de pastel con algunos refrescos y continuamos con ustedes en el estudio, compañeros.